hola qué tal bienvenidos una vez más a este su canal norma chic me presento con ustedes mi nombre es norma castillo en esta ocasión les traigo el unboxing de la campaña número 1 de velcor y bueno como pueden ver aquí está la cajita y pues ya la abrí para checar que venga todo en orden y bueno aquí está la caja pero antes que nada les quiero decir que si me había tardado en subir ya un box sin pero bueno ya estamos aquí de nuevo espero y les guste este vídeo bueno aquí les voy a mostrar lo que fue este este incentivo que es esta licuadora como pueden ver bueno eso es lo que venía en esta ocasión y se la voy a mostrar venía de regalo por supuesto al ser constante es premio de constancia y bueno aquí pueden ver la licuadora es un material de plástico pero déjenme les comento que siento que el vaso se ve bien pero lo que es el plástico no siento que no se ve de buena calidad pero bueno es un regalo es premio como les comento de constancia y aquí está la marca que por supuesto no la conozco pero bueno aquí está casi siempre nos regalan de la marca de jamming tall beach es una marca creo que si es a la marca que casi siempre nos regalan pero lo que viene siendo todo lo que es de regalos de incentivos de aparatos electrónicos son de esa marca pero bueno en esta ocasión nos mandaron de esta marca que no como les comento no la conozco pero bueno se agradece el regalo la verdad se ve muy bien la licuadora espero y salga buena porque creo que la quiero vender porque ya tengo entonces creo que ésta sí la voy a poner a la venta y bueno aquí está lo que es el premio de constancia que les quería mostrar prácticamente ustedes son consultoras si les llegó esta licuadora de premio o si ustedes pidieron lo que es el paquete de productos porque tenían la opción de pedir un paquete de productos o lo que es la licuadora ya tú escogías el regalo y bueno aquí voy a mostrarles ya algunos productos voy a sacar lo que son los catálogos de la campaña es una la campaña número 3 como pueden ver viene creo que viene había visto en la portada de estica que venía nueva fragancia bueno ya después les estaré hablando de esta lo que viene siendo de esta fragancia nueva de mía ya más adelante les mostraré lo que es esa fragancia que por supuesto la voy a pedir en demo y bueno déjenme les muestro el esmalte que traigo hoy que se me estaba pasando y es este de la línea cali de saison que es en el tono mocha que es un esmalte muy bonito que la verdad no me gustaba así a la vista pero creo que me gustó el color ya puesto se ve muy bonito como pueden ver pues sí sí me gustó el tono y bueno ya después de haberles compartido lo que es el el esmalte bueno vamos a empezar a sacar los productos de la caja y bueno lo primero que viene es este set que es de mitica elixir que es una de las fragancias déjenme les comento muy ricas más ricas y duraderas exquisitas de lo que es de la línea de velcro y por supuesto es de level y bueno esta me la solicitaron y bueno aquí está el set aquí debo estar dejando fotito de la fragancia como viene al precio que viene es una fragancia que contiene notas florales blancas y una adictiva miel de oro y es pues de la familia floral y bueno aquí les dejo el precio como viene en se y bueno ahora viene lo que es esta de la línea de éxica que es ritual esa y pues viene en ser por supuesto que trae la colonia de 100 mililitros está en la pulpa para manos de 75 gramos y también viene un probador y como pueden ver aquí viene el set a este precio les dejo la foto y bueno aquí está ese pues por supuesto lo solicite para probarlo y por supuesto tengo la anterior que la otra me gustó mucho porque tiene como que un aroma como que con canela como muy navideño y bueno esta ya viene un poco más cítrica viene más cítrica por supuesto con esa nota bastante marcada y bueno de como de toronja y entonces aquí la estoy probando porque quiero a ver la verdad esta fragancia se me hizo súper súper rica y me encantó me gustó bastante creo que me gusta más esta que la otra pero bueno vamos a estar probando ya después les platicaré pero bueno aquí está lo que viene siendo esta que es ritual esta pomelo y ahora les voy a estar mostrando que también me pedí otro set pero este es de level que viene siendo esta moradita que por cierto creo que yo tengo la otra que la de nectarine que es la color naranjita así que creo que se llama nectarine y esta es la de la banda de la colección es de la colección spa y bueno esta es su crema para manos y también contiene lo que es este gel este gel para manos y bueno aquí les dejo el precio como viene en ser la verdad me gustó mucho la de nectarine que es muy cítrica sólo que está de la banda como que no le tenía mucho 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 interés porque como saben a mí no me gusta mucho la nota de la banda se los he platicado pero pero bueno quise tenerla para probarla y pues para tenerla en la colección no puedo dejarla pasar por supuesto y déjenme comentó que a primera impresión me gustó bastante no siento muy marcada la nota de la banda esperemos a ver qué pasa qué pasa ya este al paso del tiempo si no se siente ya más esa nota pesada de la banda pero el acento muy sutil me gustó bastante a primera impresión y bueno espero también tener la otra que es la verde que es la de té verde y bueno vienen también aquí estas dos fragancias de syson que es viva y viva happy por supuesto esas son algunas son fragancias florales que tienen por ejemplo la de la vida happy tiene vibrantes notas de toronja y flores solares y la que la viva es exquisita explosión de frutas exóticas y flores de loto bueno son cítricas y bueno esta los voy a vender las compré en una liquidación en un súper precio que se lo voy a dejar a como viene en el catálogo y bueno también viene esta crema de contorno de ojos de level que me la tuvieron solicitando también les dejaré el precio de esta crema de contorno de ojos que es muy buena se la súper recomiendo y viene este desmaquillante de syson que también déjenme les comento que lo he utilizado yo éste me lo solicitaron pero yo sí he utilizado este desmaquillante y me ha gustado bastante pero como he probado otros desmaquillantes que ya no lo he solicitado pero se lo súper recomiendo aquí les dejaré foto del precio también y por supuesto pedí este labial que venía en liquidación a un buen precio y por supuesto tengo clientas a las que les gusta mucho y bueno se me voy a estar ofreciendo este labial de la línea de tattoo de esika que se lo súper recomiendo sobre todo ahora con los cubrebocas es muy muy buen labial y bueno ya por último lo que viene en la caja es esta sombra es una sombra para ojos y es de los que vienen las que vienen para colocarlas en la paleta beauty box por supuesto se los mostré en un unboxing no sé si recuerden que les mostré la paleta y algunos tonos de sombras que me solicité y bueno también me solicité lo que es el labial hd velvet también para colocar en lo que es la paleta este labial es mate completamente y es aterciopelado el tono es muy bonito estos labiales son muy bonitos bueno aquí les dejo el precio de la sombra y de lo que es el labial para colocar en la paleta beauty box por supuesto y bueno aquí están ya después les voy a estar mostrando cuando ya tenga completa mi paleta y creo que me falta me falta tener el rubor un ruborcito y otra sombrita para completar ya lo que es mi paleta beauty box con los tonos que a mí me gustaron bueno aquí están estos dos productos ya más adelantito les mostraré cuando tenga ya terminada la paleta como les comento bueno esto ya es todo lo que venía en esta caja y también les voy a mostrar este un producto que también solicité yo en campañas creo que una de las dos campañas anterior y que vi que venía y que la verdad te lo súper recomiendo es la joyería de saison la verdad me gusta mucho y se los quise compartir porque ya ven que no les había hecho pues un box es un box en anteriores y bueno aquí les muestro lo que son estas pulseras que viene muy bueno muy bonita la joyería de saison por supuesto las he recomendado siempre siempre les he dicho que la joyería de velcro es muy muy buena y bueno quiero que vean esta joyería estas pulseras me han gustado mucho y se las muestro porque vienen todavía siguen saliendo bueno aquí están las pulseras la verdad me gustan bastante lo que son las pulseras los anillos los aretes más que nada también me gustan los collares pero como que siento que me gustan más las pulseras y los aretes y en esta ocasión no quise dejar pasar estas pulseras que se ven muy lindas la verdad como pueden ver se ven bonitas y de hecho he visto que las como que las combinan aquí con los relojes en los catálogos de saison ustedes han visto bueno aquí están estas pulseras se ven súper lindas muy bonitas y el precio se me hace bastante bien no se me hacen tan caras porque como les comento dura bastante esta joyería no le pasa nada ustedes la pueden dejar así arriba de un tocador de un buró no les pasa nada no se oxidan así que se las recomiendo bastante como pueden ver pues el precio de las pulseras pues se me hace bastante bueno por lo que es la calidad de la joyería por eso se las recomiendo porque yo la verdad tengo bastante joyería de bélgore y me dura y también de saison lo que es de saison y de lo que es final de éxica pero bueno aquí como pueden ver tienen lindos diseños como que muy juveniles pero como les comento pues uno puede utilizar lo que uno le guste que aunque yo como les comento si es joyería como que muy muy juvenil pero a mí siempre siempre me ha gustado pues lo que es la joyería y creo que se me pasó este set de aretes como pueden ver están súper lindos y no los pedí y no vienen tan caros se me hace bien el precio como les digo vienen tres pares pero de buen tamaño así que creo que espero y vuelvan a salir porque me gustaron bastante y bueno ya sería todo es todo lo que venía en lo que es este pedido de campaña número uno y también pues les mostré el regalo de la de constancia y espero y me dejan hay un mensajito si son consultoras velcor y también si ustedes son este que les gusta mucho consumir sus productos déjenme aquí abajito en los comentarios qué productos a ustedes les gustan mucho de esta de esta empresa de velcor de éxica levelista y son los está leyendo por supuesto esto ya sería todo por esta ocasión no olviden suscribirse picarle a la campanita de notificaciones nos vemos bendiciones para todos